En la circunferencia de centro O, el ángulo OAD vale 20. La medida del ángulo ACD es... En este triángulo, eso es un radio, esto es otro radio, por lo tanto tenemos un triángulo isósceles. Lo voy a dibujar acá en un zoom. Este ángulo vale 20, ese ángulo no sabemos cuánto vale y este también vale 20 porque es isósceles. Tenemos dos radios, dos de los lados de este triángulo son dos radios. Y ese ángulo entonces sería 20 más 20, 40, para llegar a 180, 140, que es el que está acá. El ángulo X vale la mitad de eso porque es inscrito y subtiendo el mismo arco que este ángulo del centro que vale 140, por lo tanto vale 70. Gracias. Gracias.